Hola y muy buenas mis pequeños y no tan pequeños friquicillos y bienvenidos a la habitación friki de Tony en un vídeo que vamos a empezar de una sección, espero, de una sección nueva, siempre digo esto, pero bueno, al final por una cosa o por otra, porque el vídeo no tiene repercusiones o porque no me cuesta más de tiempo hacerlo que lo que al final es el vídeo, no me termina de convencer, así que se quedan muchas veces ese tipo de series que digo que van a empezar se quedan en el aire, pero esta vez espero que sea de verdad, espero que sea así, espero que os guste, que es lo más importante de hacer este tipo de contenidos, yo me lo he pasado genial haciéndolo y ahora yo espero que vosotros os lo paséis genial viendo este tipo de contenidos, que no es ni más ni menos que un recorrido por los actores, por esas películas que han hecho, que tanto conocemos y que algunas que no conocemos tanto, un pequeño recorrido, un top 5 con el que empezaremos en este vídeo y sin más, hoy toca hablar de Arnold Schwarzenegger, así que poneos cómodos que empezamos. Todos conocemos a este actor por películas como Terminator, Conan o la mítica Depredador, Predator como queráis llamar, saga tan de moda ahora pues con la nueva entrega de Prey, película que por fin logra hacer justicia a la original, pero bueno, no me enrollo más y vamos a lo que vamos, pues hay mucho más detrás del austriaco de un 88 y ex gobernador de California. Voy a empezar con mi top 5 de Arnold Schwarzenegger y terminaremos con un pequeño juego, así que quédate hasta el final, no te vayas que quiero saber que sabes de Arnold Schwarzenegger. Quizá algunos os sorprenderéis con la película que comienzo este top, una película de 1982, que fue la película que le dio a Schwarzenegger realmente ese impulso hacia el cine y a dedicarse más a esto. Había hecho algunas películas anteriormente, que veremos ahora, pero con esta película dio el pistoletazo de salida a su carrera cinematográfica y no es otra que Conan. Una película en la que creo que el diálogo de Schwarzenegger era de media página, pero es una película increíble, con una bomba sonora brutal, una presencia que tiene Schwarzenegger, vaya, peliculón, peliculón, una película de culto que todo fan del cine ha de ver. Así que aquí está mi primera aportación al top 5, en el número 5. En 1999 se estrenaba El fin de los días, una película que no gustó a todo el mundo, una cinta de terror con un prota de acción. Imaginaos a Schwarzenegger haciendo una película de terror, pues sí, una mezcla que a mí personalmente me encantó. La película estéticamente me flipa y la idea me encanta, así que por eso está aquí en el top 5, en el número 4. En el número 3, El último gran héroe, una película de 1993 con diversión y acción a pares, vaya, igual, en la que mezcla, pues eso, el cine con el mundo real. Y Schwarzenegger interpreta al típico héroe de acción, podríamos decir que Schwarzenegger interpreta a Schwarzenegger. Verla porque es mi ticazo película, es mi peliculón, me encanta, siempre la disfruté mucho de chico. Quizá hoy no sea lo que fue, pero aún así es Schwarzenegger y me flipa. Acercándonos a la película ganadora de este top, os dejo pues con mi número 2, este peliculón que fue de 1994, Mentira Arriesgada. No sé si decir que esta película es una cinta de acción con comedia o una comedia con acción, porque, vaya, está increíble. Película que no deja indiferente a nadie y en la que vemos a Schwarzenegger haciendo un gran dúo con Jimmy Lee Curtis. Película que no os podéis perder, con la que yo siempre que la veo, siempre que la veo, me inflo de reír y disfruto mucho. Película que no os dais. Y como no, en el top 1, una de mis películas favoritas. Estrenada en 1991 y estoy hablando de Terminator 2, ese es mi top. Viajes en el tiempo, robots asesinos y acción por un tubo Este clásico de James Cameron era más que obvio que se estaría en el top y más en el número 1 Forma parte de la cultura pop y de mi historia cinéfila ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!